Capítulo 11 El arte y la ciencia del repaso mental Existe una sola forma de imaginación admirable. La imaginación que es tan intensa que crea una nueva realidad, que hace que las cosas ocurran. Sean O'Falline Un amigo mío me llamó hace poco desde la carretera. Iba de camino de vuelta hacia Patifín Nortúes después de un viajecito al norte del estado de Nueva York, donde vive su familia. John es soltero, el menor de seis hermanos, y trabaja como profesor de filosofía en una universidad estatal cercana. Para decirlo en pocas palabras, vive una vida dedicada a la mente. No tiene televisión, solo escucha la radio pública nacional y pasa la mayor parte de su tiempo leyendo o haciendo senderismo con sus amigos. Visitar su hogar es como ir a un centro de retiro. Sus vecinos más cercanos están a más de 400 metros de distancia. Su casa tiene pocos aunque cómodos muebles y, aunque a veces me resulta desconcertante que no haya relojes por ningún sitio, me acostumbro a seguir los ritmos del día. Cuando me llamó John, pude notar la agitación en su voz, un verdadero cambio en su acostumbrado tono plácido. Justo antes de marcharse al viaje que tenía planeado, se había enterado de que una revista profesional había aceptado publicar uno de sus artículos. Solo tenía diez días para hacer las revisiones pertinentes. No podía cambiar sus planes de viaje a esas alturas, así que decidió hacer la revisión mientras visitaba a su familia y enviarme el manuscrito para que yo le diera mi opinión antes de mandárselo de nuevo al editor. Un plan ambicioso, pero John es una de esas personas cuyas intenciones se corresponden por lo general con sus acciones. Después me llamó para decirme que no me enviaría el artículo en la fecha acordada. En un principio habló vagamente sobre otras cosas que se habían entrometido. Supuse cuáles serían esas intromisiones. Por otras conversaciones, he sabido que John es tan distinto de su familia como el día de la noche. Cada uno de sus cinco hermanos es tan activo como el contemplativo, y ellos son proclives a los estallidos emocionales y al dramatismo, mientras que él es tranquilo y estable, y todos tienen hijos. Por teléfono, me habló de que estaba tratando de organizar una salida algo tan sencillo como ir todos juntos a comer y que estaba resultando tan difícil como reunir un rebaño de gatos. Tratar de hacer coincidir el horario de todos los niños, estaban en plena temporada de fútbol y de tébol, y las preferencias dietéticas, desde vegetarianos hasta voraces y obstinados carnívoros, era bastante difícil. Tratar de lidiar con los diferentes estados emocionales de 26 personas, sus padres incluidos, había sido casi imposible, pero no del todo. Después de cuatro días de una visita programada para seis, sin embargo, se dirigía hacia el aeropuerto para volver a casa. Estaba harto del ruido incesante, de las conversaciones en las que se necesitaba un hacha para meter baza y de la atención constante que exigían los niños. Me dijo que siempre se había creído capaz de mantener la calma en medio de cualquier tormenta, pero, azotado por el viento y calado hasta los huesos, en ese viaje se había escondido bajo la cubierta. Conducir el coche de alquiler recién asegurado sería justo lo que necesitaba para relajarse un poco. De otra forma, estaba seguro de que habría visto en el telediario cómo lo sacaban arrestado del avión por haber intentado saltar desde una de las puertas de la cabina. Ambos nos echamos a reír, a sabiendas de que nunca sería capaz de algo así. También sonreí cuando me dijo que el trabajo con el que llevaba dos meses, con mi ayuda, le había hecho posible sobrevivir a la visita que había hecho a su familia, al menos durante un rato. John se había quedado intrigado con mi historia sobre el arce y mi pasado con las artes marciales. Él nunca se había interesado mucho por el deporte, pero le fascinaba la disciplina mental del judo, del karate y de las demás. Bromeó sobre convertirse en un guerrero ninja, pero un ninja escritor. Así que le conté el planteamiento que yo había seguido años antes, cuando estaba a punto de conseguir el cinturón negro. Realizaba combates de entrenamiento con otros miembros de mi clase, en ocasiones con dos o tres a la vez. Aunque realizaba algunas sesiones de entrenamiento en casa con alguno de esos compañeros, también pasaba el mayor tiempo posible sentado en el sofá, luchando con ellos en mi cabeza. Había trabajado con todos ellos antes, y sabía cuáles eran sus tónicas, sus puntos fuertes y sus debilidades, de modo que sabía bastante bien lo que podía esperar de ellos. A fin de prepararme para el examen de cinturón negro, repasé una y otra vez en mi mente cómo lucharía con cada uno de ellos. Podía ver mis bloqueos y patadas, y las secuencias y combinaciones que usaríamos, tanto ellos como yo. También practiqué en mi mente todas mis técnicas y movimientos para asegurarme de que mis bases eran precisas e impecables. A medida que la sesión mental progresaba, perdí la noción del tiempo y del espacio. Era como si realmente estuviera en el gimnasio y no en casa. Cuando terminé con la sesión, me sentí preparado, y me di cuenta, no sin cierto asombro, de que si bien me parecía que acababa de sentarme, en realidad había pasado más de una hora. Jones moría de ganas de aprender cómo conseguir un estado mental similar mientras escribía, y había estado practicando durante los dos meses anteriores a su viaje. Se llevó el trabajo consigo tal y como había planeado, y me dijo que había conseguido sacar una o dos horas al día para hacer algunas revisiones. Al principio, la cacofonía y el caos generados por sus parientes y sus sobrinos lo habían sumergido en una nube de conmoción. Me lo imaginé sentado en una silla mientras sus sobrinos y sobrinas corrían a su alrededor exigiendo su atención. Sus fallidos intentos por organizar y estructurar el día yacían esparcidos por el suelo, aplastados bajo el alboroto entusiasta de los niños. Sin embargo, durante unas cuantas sesiones matinales, e incluso algún rato después de que los más pequeños y sus soñolientos padres se levantaran de la cama para echar los cereales en los tazones de su progenie, Jones sacó tiempo para hacer parte de su trabajo. Sus padres todavía vivían en la misma casa donde él había crecido. Se trataba de una enorme y extensa casa victoriana cuyo rasgo principal era el porche que la rodeaba y que se había dividido en tres partes. Dijo que se sentía igual que cuando era un niño y se subía a un álamo que había al otro extremo de la propiedad en busca de un momento de tranquilidad. Allí leía durante horas, o miraba hacia arriba a través del mar de hojas para contemplar las formas de las nubes que pasaban. Se quedaba allí hasta la hora de la cena, cuando por fin notaban su ausencia y sus padres enviaban a una partida de búsqueda para encontrarlo. Instigado por los recuerdos de su infancia, Jones salió al porche poco después del amanecer, antes de que los demás se levantaran. En lugar de sentarse en la zona principal del porche, eligió la que se encontraba más lejos de la cocina, una especie de esconderijo donde colocó una silla de mimbre para sentarse. Durante esas sesiones de trabajo a primera hora de la mañana, su familia y todas las distracciones eran tan silenciosas e invisibles como lo era él para ellos. Me contó lo sorprendido que se había sentido al ver que cuando por fin lo descubrieron y lo llevaron de vuelta a la locura habían pasado tres horas. Una vez que el bullicio de los pájaros que emanaba de los árboles a esa temprana hora de la mañana se desvaneció, Jones dejó de oír los golpes del tenedor contra el plato mientras batían la masa para las tortitas, las risas de Elmo y los ruidos de Thomas, la locomotora. Todas las imágenes y los ruidos de la ajetreada casa se desvanecieron y lo único que existía para él era el resplandor azulado de la pantalla de su ordenador portátil. Jones me dijo que esos momentos le parecían una bendición, pero que no era capaz de repetirlos durante el resto del día ni de mantener la sensación de paz que le proporcionaban. Le dije a Jones que me impresionaba que hubiera logrado tener al menos esos momentos al día. Él me replicó que la casa en la que todos ellos habían crecido parecía haber sido embrujada y que sus hermanos habían vuelto a la adolescencia. Él mismo se sentía arrastrado hacia las discusiones y las nimiedades, y cuando esas horas tranquilas de las mañanas comenzaron a disminuir, supo que había llegado la hora de marcharse. Veo la experiencia de Jones como otra metáfora de cómo funcionan nuestro cuerpo y nuestra mente juntos, y de cómo en ocasiones también parecen estar en desacuerdo. Como ya hemos visto, en lo que se refiere a las adicciones emocionales, el cuerpo se comunica con el cerebro de ciertas formas que a veces resultan perjudiciales, revisa el capítulo 9. Muchas veces, hay tantas partes del cuerpo que reclaman nuestra atención que resulta asombroso que seamos capaces de ponernos en pie siquiera. Recibimos tanta información de nuestro entorno y de nuestro medio interno que nos ahogamos en un mar de datos y estímulos que compiten por llamar nuestra atención y que muestran muy poca colaboración. Por suerte para nosotros, y como ahora ya sabemos, también podemos encontrar una especie de estado de gracia en medio del bullicio del entorno. Lo que Jones experimentó durante esos momentos en el porche y cómo interrumpió el caos que lo rodeaba es una lección sobre cómo acallar el tumulto emocional que todos experimentamos con tanta frecuencia. Si Jones reflexionara más a fondo sobre lo que hizo, encontrar un refugio de paz en el que poder trabajar y perder la noción del tiempo y del espacio, descubriría que la clave está en romper con las adicciones emocionales y con la rutina acostumbrada de nuestra vida diaria, basadas en los recuerdos del pasado. Comprendería mejor que todos poseemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos, de alterar nuestros comportamientos, de anular los efectos de ciertos rasgos y de romper los eslabones que nos encadenan a nuestras inclinaciones heredadas genéticamente. Lo más sorprendente es que, al igual que Jones, todos somos capaces de dejar de prestar atención a lo que nos rodea. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a ver la televisión mientras alguien nos hablaba y ni siquiera éramos conscientes de su presencia, y mucho menos de sus comentarios y preguntas? ¿Qué ocurre cuando nuestra pareja nos echa la bronca por algún motivo relacionado con nuestro comportamiento? ¿No es cierto que bajamos el volumen de la reprimenda y desconectamos de todo lo que nos dice? Cuando queremos, somos grandes expertos en la audición selectiva y la toma de medidas. ¿Qué ocurriría si le diéramos a esas habilidades un mejor uso? ¿Y si ya poseemos una rudimentaria capacidad para concentrarnos todavía sin explotar, ¿qué ocurriría si la perfeccionáramos? Lo más importante en este punto es que comprendamos que, por más torpes e inexpertos que seamos ahora, podemos llegar a poner en práctica esta especie de bloqueo. Tal vez las prácticas que realizó Jones antes del viaje puedan proporcionarnos algunas respuestas. Él ya había avanzado unos cuantos pasos en el uso del lóbulo frontal para bajar el volumen del resto de centros del cerebro. Jones ha aprendido a callar su corteza sensorial, su corteza motora y los centros emocionales del cerebro mientras escribe, y entra en una especie de trance. Puesto que yo también escribo, me interesa el método que siguen otros escritores para entrar en la zona de concentración necesaria para llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, sé que John había tenido lo que él llama momentos místicos cuando se sentaba a crear. Lo primero que hacía era poner música. No cualquier tipo de música. Había descubierto que si la música tenía letra, le costaba mucho más concentrarse, así que siempre elegía música instrumental, ya fuera clásica, bandas sonoras o New Age. El jazz le parecía demasiado ajetreado. Cuando trabajaba en los primeros borradores y ni le hacía falta consultar notas, utilizaba velas para que la iluminación fuera más suave. La combinación de la música y el ambiente lo ayudaba a encontrar un núcleo de calma. Y siempre escribía los primeros borradores por la noche, cuando el resto del cerebro estaba lo bastante cansado como para mandarlo a dormir sin problemas, como él decía. John siguió esta estrategia sin saber nada del lóbulo frontal ni de sus efectos y poderes. Había intuido los beneficios de la concentración focalizada y diseñó su propio método para conseguir ese estado de calma. En los últimos meses, él y yo hemos hablado de manera más explícita sobre el lóbulo frontal y el papel que juega en la concentración y la focalización. John decidió utilizar esta información para un propósito muy específico. Quería escribir mejor y adentrarse con más facilidad en ese estado que le permite escribir. Sufrió el llamado bloqueo del escritor cuando terminó su tesis y estaba decidido a no pasar nunca más por esa experiencia. Comenzó a prestar atención a su entorno y a su estado mental en los días buenos, cuando el proceso creativo le resultaba tan fácil como navegar a favor del viento en un día soleado, y también en esos días en los que se sentía como si navegara en contra del viento y las olas chocaran contra su proa. Al final llegó a algunas conclusiones sobre lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Con el tiempo, perfeccionó el proceso y lo repitió tantas veces que era capaz de concentrarse en su trabajo sin necesidad de las velas, de la música o de que fuera de noche. Cuando me llamó por teléfono, se quejó de no haber podido reproducir esos mismos resultados fuera del laboratorio de su casa. Cuando fue a la casa de sus padres, le pareció que todo se había venido abajo. Yo le aseguré que su método era bueno y que debería pensar en las veces que había conseguido trabajar durante el viaje y considerarlas como un éxito mayúsculo, algo de lo que aprender. Cuando regresó a su casa y se liberó de las distracciones, pudo reflexionar con más objetividad sobre esos buenos y malos días, en términos de trabajo, y llegar a conclusiones firmes sobre lo que los había hecho más o menos productivos. La clave era empezar por el principio, utilizando la capacidad de observación. Dominar la capacidad de observación Aunque se ha convertido en un cliché, es cierto que el primer paso para curarnos es admitir que tenemos un problema. Pues bien, ¿cómo sabemos que tenemos un problema? El reconocimiento depende de nuestra capacidad para observarnos, es decir, de ser conscientes de nosotros mismos. A John le pedí que prestara atención a una parte muy particular de su comportamiento y su personalidad, y que averiguara qué era lo que minaba su capacidad creativa en diferentes circunstancias. La mayoría de las personas carece del alto nivel de autopercepción de John, y también de la paciencia necesaria para calmarse para examinar y analizar a fondo su vida y su personalidad. Sin embargo, el hecho de que esas cualidades no estén del todo presentes en nuestra vida no significa que no las poseamos y que no podamos perfeccionarlas. Lo único que tenemos que hacer es bajar el volumen del ruido que interfiere con nuestra capacidad para focalizar nuestra atención. Podemos observarnos en general para tener en cuenta alguna capacidad o característica específica, o bien examinarnos de una manera más global. Lo que demuestra que somos capaces de observar nuestro comportamiento de forma crítica es la frecuencia con la que utilizamos esas habilidades cuando se trata del comportamiento de otra persona. Estoy seguro de que todos nos hemos preguntado en innumerables ocasiones por qué algunas personas parecen incapaces de verse a sí mismas con claridad. Hemos especulado sobre si cierta persona sabe el aspecto que tiene con un traje en particular y hemos presenciado una reacción emocional de la intensidad de una erupción volcánica ante lo que parecía una tontería. Es muy probable que en estas ocasiones nos hayamos preguntado, ¿acaso esta persona no se da cuenta de cómo es? La respuesta es negativa en la mayoría de los casos. Carecen de la capacidad de observar, no sólo el mundo que los rodea, sino también de observarse a sí mismos. No se han tomado el tiempo necesario para reflexionar sobre sí mismos, o han fracasado a la hora de percibir cómo se comportan en ciertas situaciones. Ni siquiera se han formulado las preguntas más importantes. ¿Por qué sigo generando los mismos sentimientos autodestructivos? ¿Por qué sigo esperando que mi comportamiento y mis comentarios generen una reacción determinada cuando casi siempre es justo la contraria de la que yo espero? Si no nos hacemos ciertas preguntas sobre nuestra verdadera naturaleza, no llegaremos a saber quiénes somos en realidad. Sin embargo, si activamos nuestro lóbulo frontal seremos capaces de vernos con asombrosa claridad. Puesto que estamos tan atentos a las apariencias, lo único que tenemos que hacer es, a la manera de una cámara cinematográfica que toma una panorámica de una escena, ser más selectivos a la hora de decidir lo que queremos encuadrar. Para superar la propensión a enfocar las apariencias, ser dirigidos por nuestro entorno y barra o esclavos de nuestras respuestas emocionales, debemos observarnos mejor a nosotros mismos. A menudo, eso solo implica desconectar del entorno que nos rodea, tal y como hizo John, y abandonar todos los programas a los que somos emocionalmente adictos. Espero no haberte dado la impresión de que mi amigo John es una especie de bicho raro. No es un ermitaño ni nada de eso. Tiene una vida social de lo más activa y es miembro de distintos comités, tanto en el trabajo como en la comunidad. Sí, no tiene televisión, pero solo porque cuando tuvo una pasó mucho tiempo enganchado a ciertos programas. Sabía que era débil, y la única forma de evitar que la televisión le robara tanto tiempo era pasar el mono y sacarla de su casa. No obstante, mi amigo tiene inclinaciones contemplativas, y es probable que eso lo diferencie de mucha gente en estos días. Utiliza las horas que solía pasar viendo la televisión y aislándose del mundo para sumergirse en la naturaleza y en libros interesantes. Ha agudizado su capacidad de observación durante las excursiones de senderismo, contemplando la vida salvaje y catalogando muchas de las flores silvestres que crecen en su zona. Y ha aplicado esa misma habilidad de observación para reflexionar sobre sí mismo. El deseo de John de mejorar su rendimiento como escritor le llevó a utilizar algunas de las técnicas del método científico. Cambiaba alguna de las partes de su rutina de escritura diaria para ver si esa variable suponía una diferencia en el rendimiento y la productividad. También prestaba atención al funcionamiento de su mente. Después de muchos meses de mini experimentos con muchas pruebas y fracasos, descubrió cómo podía llegar a ser un escritor más productivo. Por supuesto, estaba decidido a convertirse en un escritor mejor porque es una de las cosas que determinará el futuro de su carrera como profesor. Profundicemos más en esta noción del deseo. Comprometerse a cambiar. Puesto que la mayoría de la gente es mala observadora y no ve los vínculos evidentes entre el comportamiento, la salud y los estados de ánimo, a menudo es necesario que ocurra uno de esos sucesos que te cambia la vida para que las personas concentren la atención en sí mismas, en sus gustos e inclinaciones. La buena noticia es que el hecho de que estés leyendo este libro indica que sientes deseos de cambiar. La motivación adecuada es fundamental ya que nos permite llevar a cabo cambios en nuestra vida y en nosotros mismos. En un mundo ideal, reconoceríamos que somos adictos a nuestras emociones mucho antes de que empezarán a manifestarse las evidencias del daño que nos hacen. Como ya vimos en los capítulos 9 y 10, la gran mayoría de la gente comienza a darse cuenta de su adicción emocional a través de la manifestación física que provoca la respuesta al estrés corporal. Ese dolor de espalda que aparece siempre que se acerca un plazo importante o el resfriado que pillamos después de trabajar hasta tarde durante semanas para acabar un trabajo, son un resultado del estrés. El hecho de explotar a la mínima provocación es una consecuencia de un nivel elevado de estrés y de una disminución de la actividad en el lóbulo frontal. Y las repercusiones pueden llegar a ser trastornos y enfermedades mucho más graves. Por favor, echa otro vistazo al capítulo 10 para repasar las características que proporciona un lóbulo frontal saludable. Sabemos lo importante que es el lóbulo frontal a la hora de iniciar y dominar el cambio. Y, aunque este lóbulo nos ayuda a concentrarnos en un objetivo, es necesario que hagamos un esfuerzo de voluntad para permitir que la corteza prefrontal lleve a cabo su trabajo. Es decir, debemos aunar el acto y la intención. Comprometerse a cambiar es siempre complicado. Esos circuitos neuronales comunes y rutinarios que hemos estructurado en nuestro cerebro nos permiten vivir una vida cómoda y fácil. Buscamos siempre la comodidad, pero cambiar resulta incómodo. Prometemos comenzar una dieta, hacer ejercicio a diario, dejar de ver la televisión, pasar más tiempo y dedicar más atención a nuestros hijos, pero parece que las circunstancias de la vida van siempre en contra de nuestro objetivo. Para cambiar hace falta mucho esfuerzo de voluntad y un alto grado de compromiso. Recuerdo la primera vez que participé en un triatlón. Las pruebas de atletismo y de ciclismo me resultaban bastante fáciles. Llevaba practicándolas durante tanto tiempo que ni siquiera debía pensar en lo que hacía. También aprendí a nadar de niño y llevaba años haciéndolo, y tampoco debía prestar mucha atención a lo que hacía en el agua. Después del primer triatlón en el que competí, me di cuenta de que sabía mantenerme en el agua, pero no sabía nadar. Me dieron una buena patada en el trasero en la prueba de natación. Así pues, encontré un entrenador que me enseñó a nadar, es decir, me enseñó a dar brazadas y a fortalecer la espalda con técnicas de perfeccionamiento. En la primera clase me quedé asombrado al darme cuenta de que no me habían enseñado a nadar de la forma más eficiente, y tampoco de una manera que me permitiera ir más rápido. Me habían enseñado el método más recomendable para mantenerme a flote y ayudarme a sobrevivir. ¿Te suena de algo? La mayoría de nosotros hemos aprendido a sobrevivir, de hecho, eso es lo que hacemos la mayor parte de nuestra vida. Nos las apañamos. Sin embargo, puesto que yo era una persona muy competitiva, quise hacer algo más que apañármelas. Quería ir más rápido. Así pues, busqué a alguien con más conocimientos y experiencia que yo para que pudiera enseñarme. Fue una experiencia esclarecedora en muchos sentidos. Tuve que deshacerme de la técnica de brazada que había utilizado durante muchos años y aprender una forma completamente diferente de mover las piernas y los brazos. Me sentía frustrado cuando notaba que iba más despacio, ya que tenía que pensar con detenimiento en lo que hacía, pero con el paso del tiempo el nuevo método comenzó a resultarme más natural. Cuando me cronometraban en una prueba de 100 metros y veía que había mejorado mi rendimiento, me sentía incluso más motivado a soportar las incomodidades. No me hizo falta estar a punto de ahogarme para sentirme motivado. Encontré una razón para cambiar. No estaba satisfecho con el estado de las cosas. No me gustaba terminar entre el resto del grupo. No me satisfacía apañármelas sin más. Además, sólo cuando adquirí ciertos conocimientos y estructuré una nueva red neural llamada natación fui capaz de observar mejor mi técnica. Al final, conseguí corregir mis defectos. Retomaremos estas ideas en el capítulo 12, pero por ahora tengamos presente lo importante que es encontrar una motivación. Una vez que lo hagamos, nos quedaremos atónitos al ver que también mejora nuestra capacidad de observación, que nos motivará a abandonar esa forma de vida y a encontrar una nueva y mejorada zona de bienestar. La pregunta aún sigue sin respuesta. ¿Qué podemos hacer para sacarle el máximo partido al lóbulo frontal? Hay un viejo chiste que dice algo así. Un hombre camina por una de las atestadas calles de Nueva York, y le pregunta a un transeúnte. Perdone, ¿le importaría decirme cuál es la mejor forma de llegar a Carnegie Hall? Sin molestarse en mirarlo, el hombre a quien le había hecho la pregunta responde. La práctica exclamación de cierre. Repaso mental. El pensamiento mágico y la estructuración mental. Utilizo el término repaso mental para describir cómo podemos sacarle el máximo partido a nuestro lóbulo frontal y beneficiarnos de sus avanzadas facultades para realizar cambios significativos en nuestra vida. Cuando repasamos estamos más concentrados en nuestro objetivo. No nos limitamos a realizar una serie de ejercicios rutinarios. Actuamos con la misma intensidad que si estuviéramos interpretando una obra. Esa es la diferencia fundamental en la mente. Se supone que el repaso debe replicar lo que se hizo en la experiencia real. En este caso, el repaso mental y la experiencia original son exactamente lo mismo. Cada vez que hacemos algo, nos comportarnos de cierta manera, ponemos en práctica una habilidad, expresamos una emoción o cambiamos de actitud, lo hacemos mejor. Para eso repasamos, para poder hacerlo mejor y para que la próxima vez nos resulte más fácil. En pocas palabras, para mí el repaso mental consiste en recordar lo que queremos llevar a cabo, y experimentar cognitivamente cómo se realiza la experiencia física paso a paso. Es visualizar mentalmente nuestro yo físico mientras éste realiza o practica una acción o una habilidad determinada. Aplicado a un cambio personal, el repaso mental sería concebirnos a nosotros mismos en una situación y con un comportamiento diferentes a los que teníamos con anterioridad, o sencillamente, siendo otra persona. En lugar de vivir en el modo de supervivencia y vernos furiosos, deprimidos, esclavizados, enfermos o en cualquier otro estado que permita que nuestras adicciones emocionales nos gobiernen, podemos practicar, desde un punto de vista puramente cognitivo, lo que sería mostrarse saludable, calmado, compasivo o cualquiera de las cosas positivas que queremos llegar a ser. Una de las muchas cosas interesantes del proceso de repaso mental es que no necesitamos el cuerpo para nada, o mucho menos de lo que imaginábamos, y aún así proporciona beneficios. Si recuerdas, con el experimento del piano del capítulo 2 aprendimos que la gente que presiona físicamente las teclas del piano para generar los sonidos de la escala musical incrementa su destreza, es decir, tienen la misma cantidad de circuitos neuronales en una exploración cerebral, sólo hasta el mismo grado que los que practicaban la misma actividad mentalmente. No olvides que uno de los grupos tenía el teclado del piano delante y realizó dos horas de prácticas al día durante cinco días, mientras que el otro grupo se limitó a observar y a memorizar la técnica antes de dedicar el mismo tiempo al día a la práctica, aunque sin el teclado delante. Sólo contaban con su mente. Los participantes de este último grupo cambiaron la estructura física de su cerebro con el mero hecho de activar su lóbulo frontal, de llevar a cabo un repaso mental tan real que el cerebro creía que se trataba de una realidad tridimensional. Al cerebro le dio igual que las teclas estuvieran o no presentes, estructuró los circuitos de la misma manera. Los pensamientos de los sujetos del grupo de repaso mental se hicieron reales. Durante el repaso mental, si eres capaz de concentrarte, el cerebro no encuentra diferencias entre lo que se realiza físicamente en la actividad y el recuerdo de esta actividad. La idea de que podemos cambiar nuestro cerebro con el simple hecho de pensar tiene extraordinarias implicaciones que aceptan a todo tipo de cambios en nuestra vida. Este repaso nos otorga a la capacidad de crear un nuevo estado mental sin tener que hacer otra cosa más que pensar. Es interesante, como ya vimos en el capítulo 10, que seamos bastante habilidosos a la hora de desconectar con el ambiente. Cuando queremos, utilizamos la audición selectiva para escuchar sólo aquello que deseamos oír. Lo único que debemos hacer es fijarnos en lo bien que se nos da hacerlo con nuestra pareja, con algún miembro de la familia o cualquier otra persona que nos importe. Desconectamos, literalmente, trasladando nuestra atención lejos del mundo exterior. Es evidente que esos pianistas mentales eran capaces de concentrar gran parte de su atención en la tarea que se traían entre manos y de bloquear los pensamientos no relacionados que caracterizan gran parte de nuestra actividad mental. El silenciamiento inicial del resto de centros cerebrales y la concentración en el objetivo son los primeros pasos que hay que dar para acabar con los patrones de pensamientos basados en los sentimientos familiares y el apoyo en los estados emocionales. Al lóbulo frontal se le da bastante bien esa tarea cuando le ordenamos que la lleve a cabo. El paso siguiente es igual de sencillo. Tenemos que crear un ideal en nuestra cabeza de lo que queremos repasar. Debemos hacernos las preguntas adecuadas después de reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Quién quiero ser? ¿Qué debo cambiar de mí mismo para conseguirlo? ¿A quién conozco o qué fuentes pueden ayudarme a desarrollar este modelo de trabajo en mi mente? También es interesante resaltar lo que ocurre cuando el director de la orquesta se sube al podio y pide que los instrumentos guarden silencio. Cuando el lóbulo frontal pide silencio, no sólo consigue que esos centros se callen, también logra que nuestra conciencia desaparezca por completo de esos otros circuitos. Para llevar la metáfora un poco más lejos, diremos que la sección de viento, la de viento madera y la de cualquier otro instrumento que el lóbulo frontal necesite permanecerán en escena, mientras que las demás se retirarán a los bastidores. Cuando focalizamos nuestra concentración se producen cambios poderosos en la actividad cerebral y en nuestra percepción. Perdemos la noción del espacio y del tiempo. Y lo más significativo, nuestro cuerpo se calma y entramos en un estado semejante al trance. Durante estos momentos en los que estamos realmente en silencio, podemos aprender y cambiar la forma habitual de funcionamiento del cerebro y, por lo tanto, nuestra mente. Antes de entrar en el proceso de aprendizaje, hablemos un poco más de cómo podemos utilizar el repaso mental para obtener los máximos beneficios posibles. Cuestión de elección. Cuando no usamos el lóbulo frontal al máximo de su capacidad funcional, y en especial cuando no lo usamos en absoluto, nos inundan preguntas relacionadas con la supervivencia. ¿Cuándo voy a comer? ¿A qué hora podré irme a la cama? ¿Por qué tengo los labios tan secos? ¿Cuándo bebí por última vez? ¿Qué aspecto tengo? ¿Me aceptará esta persona? Para responder a estas preguntas, al igual que para plantearlas, se requiere muy poca actividad en el lóbulo frontal. Sin embargo, una de las extraordinarias características del lóbulo frontal es que puede actuar como un portero mental. Al igual que el portero de una discoteca, el lóbulo frontal puede despejar el local para nosotros, de manera que aunque estemos en una sala cerebral ruidosa y llena de humo, podamos concentrarnos en las preguntas abiertas y especulativas del tipo de qué ocurriría si... ...que son de las que se encarga nuestro centro de procesamiento superior. Esas son las preguntas que logramos hacernos cuando el resto de centros permanece en silencio. Estas preguntas de orden superior están muy relacionadas con nuestro yo futuro o potencial. ¿Cómo puedo llegar a ser mejor persona? ¿Cómo puedo modificar mi comportamiento? ¿Cómo puedo reinventarme a mí mismo? ¿Cómo sería mi vida si yo, lo que sea? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mí mismo para conseguir este resultado en particular? ¿Cómo puedo ser diferente a como soy ahora? ¿Cuál es el más alto ideal de mí mismo que puedo llegar a imaginar? ¿Qué es lo que quiero en realidad? El lóbulo frontal es el asiento de nuestra imaginación y de nuestra capacidad para inventar. Nos permite tomar lo que ya conocemos y hemos experimentado y utilizar todos esos circuitos de memoria antiguos como la base para especular sobre nuevos resultados. El lóbulo frontal también es capaz de silenciar a ese crítico interno que intenta recordarnos nuestros fracasos anteriores. Puede descartar lo que no funcionó en el pasado y proporcionarnos la hoja en blanco que necesitamos para generar un nuevo estado mental. Y si podemos repetir el proceso de bloqueo de lo viejo y concentrarnos en lo nuevo una y otra vez, al igual que el repaso que los pianistas llevaban a cabo durante dos horas al día, conseguiremos tal grado de experiencia que podremos generar ese nivel mental siempre que queramos. Recuerda que el repaso mental activa esos circuitos y, como aseguran la ley de la repetición y el aprendizaje viano, las células que se activan juntas, se estructuran juntas. Una vez que estas células, que se han estructurado juntas para formar un nuevo conjunto de circuitos, se activan comenzamos a generar la mente. Sabemos que, dada la inmensa cantidad de conexiones sinópticas que podemos crear, nuestro cerebro puede generar a nuestro antojo un número infinito de estados mentales. Un amigo mío que jugaba en el equipo de béisbol de la facultad me contó una historia. Era lanzador, y su entrenador había jugado en las ligas inferiores. Este entrenador le contó la historia de cómo llegó a jugar para un determinado equipo. Cada vez que el entrenador jugaba contra ese equipo, los jugadores lo abucheaban. Carreras completas, dobles, sencillos, sólidos lanzamientos en línea y larguísimos batazos que acababan contra la valla. Nunca tenía tantas dificultades cuando jugaba contra algún otro equipo. Lanzaba de la misma manera contra su archienemigo que contra los demás, así que, ¿por qué obtenía resultados tan diferentes? Después de tres o cuatro partidos contra este equipo, se hartó y llegó a la conclusión de que debía hacer algo diferente. Al igual que la mayoría de los lanzadores, llevaba un registro de lo que le hacían los bateadores contrarios. ¿Qué lanzamiento y en qué localización conseguía golpear y cuál era el resultado? La noche antes del siguiente partido con ese equipo, el futuro entrenador se sentó en la habitación del hotel, cogió su cuaderno y trazó un plan de ataque que utilizaría contra todos los bateadores. Conocía tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles, y también sus manías. Se sentó con su cuaderno y escribió, lanzamiento a lanzamiento, cómo iba a enfocar el partido. No pensaba apartarse a esa lista de lanzamientos pasara lo que pasara. Permaneció allí sentado durante horas, memorizando la secuencia de lanzamientos que iba a realizar. Después, cerró los ojos y realizó mentalmente los lanzamientos de ese partido. Una bola rápida y con efecto hacia el ángulo inferior interno. Bola rápida alta hacia el exterior. Cambiar de arriba a abajo y hacia el exterior. Bola rápida a las manos que se convierte en una bola débil al suelo hacia el primera base. Hizo lo mismo con los 127 lanzamientos. Y después los repasó una y otra vez. Mientras permanecía sentado en la habitación del hotel esa noche, repasando los lanzamientos del partido, el tiempo y el espacio se desvanecieron. Al día siguiente siguió su plan de juego al pie de la letra. Por supuesto, no consiguió exactamente los mismos resultados que había planeado, pero consiguió cuatro lanzamientos sin carreras, el mejor resultado que había obtenido jamás contra ese equipo. Comenzó a hacer lo mismo cuando jugaba contra otros equipos y empezó a ganar cada vez más. Observaba con detenimiento la tónica de los demás jugadores y eso lo ayudaba mucho, pero lo que marcaba la gran diferencia era su capacidad para concentrarse. Una vez que empezaba el partido, también le resultaba más fácil concentrarse. Después de todo, ya había jugado ese partido con éxito en su cabeza. Lo único que debía hacer era repetir los mismos resultados. En esencia, lo que consiguió mediante el repaso mental de las jugadas fue calentar los circuitos neuronales asociados antes de cada partido y, como resultado, ya tenía una mentalidad ganadora. Ahora imagina la clase de cambios que podría sufrir nuestra vida si practicáramos cómo ser felices en lugar de los lanzamientos. Una breve interrupción, por el momento. Uno de los beneficios adicionales de utilizar el lóbulo frontal para silenciar al resto de los centros cerebrales durante el repaso mental es que interrumpimos los programas rutinarios que se ejecutan de forma constante. Cuando los practicantes de la meditación están totalmente concentrados en una idea, las demás partes de su cerebro dejan de recibir sangre. Y el cese del aporte sanguíneo en un área significa que no hay actividad en esa área. El cese de la actividad a nivel neurológico significa que la mente que se genera en ese lugar se apaga. En el cerebro ocurre lo mismo que en la mano cuando la apoyamos durante demasiado tiempo sobre la hierba y comenzamos a notar un entumecimiento en los dedos a causa del cese temporal del flujo sanguíneo. Si impidiéramos la llegada del flujo sanguíneo hasta una zona determinada del cuerpo durante demasiado tiempo, esa zona corporal moriría. No ocurre lo mismo en el cerebro. Cuando interrumpimos repetidamente el flujo de sangre, cuando cesa la actividad eléctrica de esa zona o, mejor dicho, en ese circuito neuronal, las neuronas dejan de activarse. Si examinamos una vez más la ley de E, veremos que también es cierto que las neuronas que no se activan juntas, ya no se estructuran juntas. Eso significa que si conseguimos calmarnos, concentrar nuestra mente en los detalles específicos sobre quién y cómo queremos llegar a ser y comenzamos a crear una imagen mental de esa nueva persona en el lóbulo frontal, o practicamos mentalmente una actividad de cualquier naturaleza, el esfuerzo cognitivo realizado nos dará un premio extra. No sólo crearemos nuevos circuitos estructurados, sino que también eliminaremos las conexiones establecidas con anterioridad. ¿Recuerdas que los lectores de Braille que mencionábamos presentaban una marcada adaptabilidad en las exploraciones cerebrales? Estas personas han perdido la vista y han aprendido a leer mediante el tacto. Lo que hay que recordar es que los centros que se utilizan para ver en una persona con el sentido de la vista intacto se convierten en circuitos táctiles en las personas ciegas. A la larga, muchos de los antiguos centros que la persona utilizaba para ver se eliminan. El factor de crecimiento neuronal que los vinculaba se utiliza entonces para reforzar los vínculos de las nuevas redes. Esto demuestra una importante consecuencia del mantra se activan juntas, se estructuran juntas. Cuando interrumpimos ciertos procesos mentales de manera repetida, las células nerviosas dejan de activarse juntas y, por lo tanto, de estructurarse juntas. La buena noticia es que esas neuronas no desean permanecer inactivas, así que buscan nuevas conexiones y reciclan el factor de crecimiento neuronal para vincularse con otras neuronas. No es más que un cambio de lugar. El factor de crecimiento neural de un grupo de circuitos se traslada hasta otro nuevo grupo de circuitos. Podemos eliminar antiguos patrones y secuencias que activábamos de forma rutinaria y volver a utilizar el factor de crecimiento neural para la creación de nuevos y mejorados patrones y secuencias, para fortalecer las nuevas conexiones sinópticas que estamos creando. Imaginemos, por ejemplo, que decidimos hacer un repaso mental de la paciencia que debemos mostrarles a nuestros hijos. Después de formularnos las preguntas importantes, ¿qué ocurriría si? Nuestra mente comenzará a crear un modelo de la persona que queremos ser. Mediante el repaso mental, la atención y la repetición, y mediante la activación de los nuevos circuitos neuronales en las nuevas secuencias, crearemos comunidades neuronales que se estructurarán juntas en nuevas combinaciones para crear un estado mental llamado paciencia. Una vez que las neuronas se agrupan y se estructuran juntas, los circuitos antiguos, que nos hacían estallar verbalmente a la más mínima provocación, con el tiempo dejan de activarse y estructurarse juntos debido a la falta de uso. Nuestro cerebro utiliza los mismos materiales y, a través de la repetición, la asociación y el repaso mental de nuestras nuevas respuestas a situaciones conocidas, crea nuevos circuitos de paciencia para sustituir a los antiguos de la irritabilidad. Una red neural se sustituye con otra nueva. Lo más asombroso es que el cerebro reubicará nuestro libre albedrío mediante la eliminación de los vestigios de las antiguas sinapsis y la creación de otras nuevas. Esta es la verdadera biología del cambio. Y así es como funciona. A lo largo de tres semanas, durante una hora al día, buscaremos un lugar tranquilo cuando los niños se marchen al colegio por la mañana. Una vez que nos sentemos en el sillón, después de desconectar el timbre del teléfono, repasaremos mentalmente cómo será esa nueva persona paciente. Cogeremos algunos de los artículos que hayamos leído en una revista para padres sobre una versión modificada del contar hasta 10 nuestros recuerdos semánticos, recordaremos la conducta imperturbable de nuestra madre y cómo respondía ella a nuestro comportamiento, recuerdos episodicos, y añadiremos otros ejemplos y datos informativos, tanto antiguos como nuevos, para crear un nuevo modelo de paciencia. En esencia, lo que hacemos es combinar nuestros conocimientos filosóficos semánticos con las experiencias que ya hemos integrado en nuestro cerebro para obtener una nueva forma de crear una nueva posibilidad. Con la ayuda de nuestro lóbulo frontal, podemos crearnos distintas situaciones en la cabeza, aprender a bloquear al crítico, que quiere mostrarnos reposiciones de nuestros momentos de más exasperación, y desarrollar un retrato perfeccionado y focalizado de nuestro nuevo y paciente yo. Mientras repasamos mentalmente la persona que queremos llegar a ser, lo que hacemos en realidad es recordar la forma más madura de ser basándonos en lo que hemos aprendido y memorizado. Cuando ensamblamos las nuevas redes neurales para activarlas en secuencias, patrones y combinaciones diferentes, creamos un nuevo nivel mental. Recuerda que la mente se genera cuando el cerebro está en funcionamiento. Nuestro cerebro funciona ahora de manera diferente a como lo hacía antes del repaso. Así, gracias a la activación repetida y a la estructuración de nuevos circuitos neuronales dispuestos en combinaciones diferentes, fabricamos conexiones sin ópticas más fuertes y duraderas que, cuando se disparen, generarán esa nuevamente llamada paciencia. De hecho, hemos decidido que no dejaremos el entrenamiento mental hasta alcanzar por completo este estado mental. Y la mente de la paciencia se vuelve más natural cuanto más la practicamos. Una nueva mente crea un nuevo cerebro. Decidimos que los circuitos que empleábamos con anterioridad, el de los estalleros maternales creados por un estado maníaco determinado por los estímulos del entorno y la adicción química a las emociones, formaban parte de nuestra identidad melodramática. Fueron alimentados con su dosis diaria de disgustos y enfados, seguidas de un postre de remordimientos con una guinda de arrepentimiento. Después de unas cuantas semanas de repaso mental, esos circuitos previos comienzan a hacer el vago. No les gusta que los ignoren y están impacientes por ponerse a trabajar. Se han dado cuenta de que la actividad está en otro lugar del cerebro y deciden salir de ese antro muerto y trasladarse hacia el lugar donde ocurren las cosas. La calle paciencia. Así pues, se desconectan de otras células del circuito neuronal y se unen a la nueva red neural de la paciencia. Puesto que no desean que los tachen de aguafiestas, llevan consigo un regalo de inauguración consistente en factor de crecimiento neuronal. Échale un vistazo a la figura 11-1 para ver el traslado del factor de crecimiento cuando se forma una red neural y se elimina otra. Ya llevamos unas tres semanas haciendo un repaso mental por la calle paciencia. Un día, nuestros hijos de 6 y 7 años llegan del colegio. Está lloviendo y el trabajo del jardín no está terminado, de modo que el patio es un barrizal. Vemos que nuestros dos hijos y sus zapatillas recién estrenadas van directos hacia el columpio, que está justo encima de un montón de barro. En lugar de salir en tromba y ponernos a regañarlos como posesos, cogemos las botas viejas de los niños, asomamos la cabeza por la puerta y les pedimos que vayan al garaje para hacer una rápida parada en boxes y cambiarse de zapatos. La expresión de sus rostros se dice que o bien les aterroriza la posibilidad de que alguien haya secuestrado a su madre y la haya sustituido por una de esas mujeres perfectas de aquella película, o bien el repaso mental ha dado su primer fruto. Vamos a poner a punto una parte de este proceso. Ya hemos hablado de los pianistas que practicaban el repaso mental en el capítulo 2. Sin embargo, en realidad había cuatro grupos en aquel experimento. Dos de los grupos tocaban físicamente o repasaban en su mente según sus instrucciones, que especificaban que debían realizar los mismos ejercicios. Pero otro de los grupos de pianistas no recibía instrucción alguna. Tocaron de manera aleatoria dos horas al día durante ese período de cinco días. Puesto que no recibieron información ni instrucción alguna, no pudieron reproducir la misma mente activando los mismos circuitos a diario. Puesto que no recordaban lo que habían hecho el día anterior, eran incapaces de activar las mismas redes. Por lo tanto, debemos ser precisos y persistentes a la hora de hacer nuestro repaso mental del nuevo yo en el que vamos a convertirnos. Mientras nuestra arquitectura cerebral desarrolla nuevos circuitos más evolucionados y refinados y los viejos patrones se eliminan, enviamos nuevas señales a las células corporales. Dado que todas nuestras células están conectadas al tejido nervioso, mientras creamos nuevos circuitos y desconectamos sinapsis antiguas relacionadas con el antiguo yo, el cuerpo cambia y se modifica a nivel celular. Por lo tanto, puesto que nuestras células escuchan a hurtadillas nuestros pensamientos, cuando la materia gris de nuestra corteza comience a sustituir las redes emocionales indeseadas por nuevos circuitos neuronales, nuestras células recibirán señales neurológicas distintas y empezarán a modificarse también. Por ejemplo, si empezamos a sustituir la red neuronal de la culpa relacionada con nuestro antiguo yo con nuestro nuevo ideal del yo, modificaremos la señal del sentimiento de culpa que enviamos a las células corporales. Cuantos menos circuitos de culpa queden, menos probable es que enviemos esa señal al cuerpo. La eliminación de esos circuitos, pues, provocará que las células comiencen a cambiar sus receptores para la culpa. En otras palabras, si la red neural desaparece, las células ya no necesitarán esos receptores y generarán otros nuevos y más útiles. De igual forma, como ya no activamos el circuito de la culpa porque su estructura se está viniendo abajo, ya no fabricaremos los mismos péptidos que desencadenaban el flujo químico a nivel celular. Así es como nuestro cuerpo se cura de la enfermedad cuando superamos por fin las adicciones emocionales. Anulamos las emociones indeseadas creando nuevos recuerdos y dejando a un lado el territorio conocido de la mente. La figura 11-2 ilustra este proceso de cambio. Cuando creamos nuevas redes neurales, paciencia, y eliminamos las antiguas, exasperación, enviamos nuevas sustancias químicas y nueva información neurológica a las células corporales, que a su vez sustituyen sus antiguos receptores. Profundicemos un poco más en la forma de combinar nuestro poder de concentración y el gusto por los desafíos del lóbulo frontal para crear una poderosa fuerza de cambio. El repaso mental y el arte de la contemplación puede que te estés preguntando, ¿quién tiene tiempo para hacer un repaso mental? ¿De verdad crees que puedo pasar una hora al día sin hacer otra cosa que pensar en ser otra persona? ¿De veras esperas que me siente ahí tanto rato? ¿No? Quizá no nos demos cuenta de que, si hacemos el repaso mental como es debido, nuestro sentido del tiempo y del espacio se desvanecerá, y esa hora será como 5 minutos. No vemos de dónde sacar tiempo hasta que encontramos una motivación para hacerlo. La actividad del lóbulo frontal está relacionada con la toma de decisiones y el uso del libre albedrío a la hora de elegir, la planificación de nuestros actos y la creación de nuestro futuro. Queremos ignorar ciertos sentimientos corporales y superar esas señales y las emociones que generan. Los antiguos circuitos integrados y los estados del ser siempre tratan de convencernos de que no cambiemos, desde el nivel más básico. Adelante, cómete esa bolsa de patatas. Podemos empezar la dieta mañana, hasta el más elevado. Sí, esa persona está haciendo comentarios ignorantes y racistas, pero en realidad no tengo por qué decir nada al respecto. Ambos ejemplos requieren que tengamos un poco más de coraje y nos alejemos un poco más de nuestra zona de bienestar, algo para lo que es posible que no estuviéramos preparados en el pasado. Si nos gusta la comodidad, nos gusta la familiaridad. Tal vez nos asuste el éxito. Sentarse en silencio a solas con nosotros mismos puede resultar un poco abrumador, pero es necesario. Me maravilla el número de personas que me dicen lo agobiadas y nerviosas que están, lo mucho que desean un momento de paz y tranquilidad. Con todo, esa paz y tranquilidad que anhelan termina sustituyéndose con algún tipo de diversión sin sentido. Lo que de verdad necesitan es una transformación consciente, y el repaso mental es justo eso. Creo que la mayoría de la gente tiene en su caja de herramientas algo llamado reflexionador. Tal vez no lo usemos muy a menudo, así que es posible que esté un poco oxidado. Pero podemos limpiarlo. El reflexionador es algo así como una lupa. ¿Recuerdas que cuando éramos niños queríamos una lupa, un microscopio o un telescopio? ¿Queríamos tener algún tipo de instrumento científico que nos ayudara a adentrarnos en los misterios del universo o, al menos, prender fuego a un trozo de papel? Los niños son curiosos por naturaleza, y la curiosidad y la reflexión van de la mano. Cuando de verdad queremos entender algo, pensamos mucho en ello. No quiero hacer demasiado hincapié en este punto, pero hay algo en nuestro sistema educativo que aplasta la curiosidad de nuestros hijos. He visto cómo les sucedía a mis hijos, hasta cierto grado. Como padre, a veces me resultaba de lo más frustrante tener que responder a todos esos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que? ¿Y qué ocurriría si... ...con los que los niños pretenden satisfacer su curiosidad natural? Pero esas preguntas son cruciales para el proceso. Como adultos, es probable que respondamos rápidamente esas preguntas. Siempre que respondemos y les proporcionamos los datos reales, los animamos con un... ...acabemos con esto de una vez y sigamos adelante mental. Estoy seguro de que los profesores se enfrentan a muchas más preguntas de este tipo y que se sienten todavía más presionados a continuar. Después de todo, hay que dar cierta cantidad de temario al día. Pero por extraño que parezca, lo que más recuerdo de las clases del colegio, del instituto o de la facultad, son lo que podemos llamar paréntesis en el temario. Me encantaba que un profesor se fuera por las ramas y, en lugar de memorizar las enmiendas del Estatuto de Derecho, escuchar la vida de Thomas Jefferson o alguna otra cosa que no estaba estrictamente relacionada con el temario en cuestión. Asimismo, en mi opinión, la reflexión es algo más divagadora. Va un poco más allá de lo que tradicionalmente consideramos como un acto de intensa concentración en un pensamiento, idea o concepto determinado. Puede que cuando comenzamos el proceso de repaso mental tengamos una idea precisa en mente. Pero cuando reflexionamos sobre ella, también nos surgen preguntas del tipo... ¿Qué ocurriría si... o cómo sería... ¿Qué ocurriría si decidiera que a partir de ahora voy a ser una persona más evolucionada? ¿Hay algo de lo que sea o de lo que acabo de aprender que pueda aplicar en este momento para hacerlo mejor la próxima vez? Cuando nos hacemos estas preguntas, empezamos a especular, y eso es bueno, porque así se inicia el proceso. Y es bueno porque, si existe especulación, significa que estamos planteándonos posibilidades y no buscando ese tipo de respuestas duales incuestionables, correcto o incorrecto, blanco o negro, sí o no. Lo extraordinario del lóbulo frontal es que le encanta enredarse en ese tipo de reflexión especulativa. Tenemos toneladas de respuestas duales en el cerebro. Tenemos relaciones de hechos y descripciones de experiencias archivados por todos los rincones del cerebro. Podemos seleccionar uno de esos datos para responder preguntas en un instante y sin mucho esfuerzo por parte del lóbulo frontal. Sin embargo, cuando nos hacemos preguntas especulativas, cuando comenzamos a considerar alternativas y posibilidades, el lóbulo frontal se activa. La razón es que la respuesta no está almacenada en ningún lugar, y nos llevará algún tiempo dar con ella, y al lóbulo frontal le encantan los desafíos. En la biblioteca de mi zona, tenemos grandes bibliotecarios. Estos hombres y mujeres se pasan la mayor parte del día respondiendo preguntas como dónde se encuentra la fuente de agua o dónde están los lavabos. Con un poco de suerte, les preguntan algo sobre la localización de las estadísticas demográficas de Estados Unidos. Los bibliotecarios son siempre amables y educados con todo el mundo, pero cuando yo voy y les pregunto dónde puedo encontrar información sobre la posible relación entre el lóbulo frontal y el tamaño del pie de los pueblos indígenas del suroeste de Estados Unidos, o la posible correlación entre las precipitaciones y el auge y la caída de la tribu Anasazi, sus ojos se iluminan. Están ansiosos por marcharse y reflexionar sobre este tipo de preguntas. Lo mismo le pasa al lóbulo frontal. Le encanta construir nuevos modelos de pensamiento basados en la búsqueda de nuevas posibilidades. La mayoría de las preguntas que les hacen a los bibliotecarios requieren que ellos busquen la respuesta en una única fuente. Cuando le hacemos preguntas especulativas de más largo alcance, nuestro bibliotecario frontal tiene que buscar en múltiples fuentes para organizar hechos e inferencias que le permitan crear un modelo que responda a nuestra pregunta. Si nos preguntamos cómo sería nuestra vida si tuviéramos menos restricciones, el lóbulo frontal, gracias a las conexiones que mantiene con el resto de las partes del cerebro, se pondría manos a la obra, como un grupo de pilotos de caza que corren para llegar a su avión. Escarbaría en los recuerdos del pasado en busca de momentos en los que éramos más libres y examinaría la lista de nuestros familiares, amigos, compañeros de clase, conocidos, etc., para encontrar a alguien que posea ese rasgo. Además, el lóbulo frontal detendrá todos los demás programas que se están ejecutando a fin de completar su tarea. No tenemos ningún programa llamado Vida Futura si se vive como un genio librepensador en la que pueda buscar, no hay una fuente única. Así pues, tiene que reunir la información a partir de distintos fragmentos, y le encanta resolver el puzzle. La diferencia entre resolver un puzzle y este tipo de reflexión especulativa es que el lóbulo frontal no tiene la imagen de la caja de cartón para guiarse. La imagen de la caja se corresponde con nuestra personalidad pasada y presente. Cuando preguntamos, y respondemos después, este tipo de cuestiones especulativas que he utilizado como ejemplo, detenemos los patrones, las secuencias y las combinaciones de circuitos que activamos normalmente para definir nuestro yo. Detenemos los programas que afirman nuestra identidad y salimos fuera de los límites de la personalidad establecida. También le hemos pedido a nuestro cerebro que haga una nueva síntesis de la información que no está almacenada en el patrón estructurado habitual. En realidad, estamos interrumpiendo alguno de los patrones establecidos y creando un cerebro más plástico y flexible. Nuestro lóbulo frontal está enamorado de su tarea y nosotros también deberíamos estarlo. Estamos a punto de reinventarnos a nosotros mismos. Estamos a punto de activar y estructurar nuevos circuitos en nuestro cerebro. Y esa es la tarea que trataremos a continuación. De la atención a la estructuración. Cambio de mapas y mapas cambiantes. Desde el momento en el que nuestra percepción se centra en una representación mental y en el que esa imagen se convierte en algo más real para nosotros que el mundo que nos rodea, comenzamos a crear nuevas conexiones en nuestro cerebro. La corteza prefrontal crea nuevas redes fuera del territorio conocido de nuestra personalidad para que el cerebro pueda almacenar, y después experimentar, la nueva información. De esta forma, el lóbulo frontal puede dejar un mapa de nuestra percepción consciente en el cerebro, almacenado como un nuevo recuerdo. Este proceso de almacenamiento y planificación proporciona evidencias físicas de que la mente ha experimentado un pensamiento. Así pues, el pensamiento deja huellas tangibles en el cerebro humano. Mediante las nuevas técnicas de exploración y las cámaras microscópicas, hoy en día podemos contemplar la mente viviendo pensamientos cuando las neuronas se extienden activamente para formar redes neurales y sus ramas se balancean en el medio acuoso que las rodea. ¿Cómo afecta el modo en que utilizamos la atención a nuestra manera de reestructurar el cerebro? Imagina que estamos estudiando las instrucciones del mando a distancia que viene con nuestro nuevo equipo de altavoces. Las instrucciones tienen tal cantidad de palabras desconocidas que comprenderlas requiere toda nuestra concentración. Mientras tratamos de entender lo que dice, nuestro perro nos lame la cara para que le hagamos unas cuantas caricias. Además, el teléfono está sonando, nos duele la cabeza y dentro de diez minutos tendremos que ir a buscar a nuestra hija al colegio. Está claro que el hecho de que nuestra atención esté dividida entre tantos estímulos reduce nuestra capacidad para concentrarnos en la tarea que tenemos entre manos. Pero nuestro mayor obstáculo son las distintas redes neurales que activan nuestro perro, una cosa, el teléfono, un sonido, el dolor de cabeza, nuestro cuerpo, y la cita, tiempo. Esas redes neurales se activan eléctricamente en las áreas sensorial y motora de la corteza, y también en las áreas asociativas del neocórtex. Sin embargo, no podemos lograr que nuestro cerebro se concentre en nada mientras todas esas redes neurales conocidas están activadas. Nuestro cerebro está prestando atención a tantos estímulos conocidos que no tiene tiempo de integrar nueva información. Estamos desfasados. Analicemos más a fondo este concepto. Cuando nuestra atención se traslada a redes neurales preexistentes, nuestro perro, por ejemplo, nuestra conciencia regresa a las experiencias y conocimientos familiares, con todas sus asociaciones con nuestra identidad. Nuestra percepción ocupa una vez más las redes neuronales estructuradas previamente, las que contienen todas las asociaciones pasadas que nos definen. Así pues, nos damos cuenta de que no podemos aprender lo necesario para manejar el sistema de altavoces. Nuestra atención se ha extraviado en la sección estructurada del cerebro relacionada con nuestra identidad. Esta es la razón por la que no somos capaces de aprender cálculo diferencial mientras pensamos en la persona que va a venir a cenar y en la ropa que deberíamos ponernos. De manera similar, estar conectado y tratar de tomar una decisión con respecto a los preparativos de las vacaciones no es el movimiento más inteligente, ya que esos pensamientos compiten por nuestra atención con la lista de cosas que hay que comprar para la cena o la enfermedad de nuestro gato. Para estructurar nuevos circuitos a largo plazo en nuestro cerebro, debemos examinar nuestras redes neurales para construir un modelo que podamos asociar con aquello que estamos aprendiendo. El lóbulo frontal nos permite decidir que redes neurales debemos activar e inhibir la actividad del resto para que podamos prestar atención a lo que aprendemos. El problema no es que nos adentremos en territorio desconocido, sino que no podemos mezclar los pensamientos nuevos o las ideas originales con zonas antiguas que no tienen absolutamente nada en común con las conexiones que estamos fabricando. Cuando centramos nuestra mente en un único pensamiento, nuestro lóbulo frontal puede reducir la frecuencia de activación de las conexiones sinópticas en las redes neurales de otras áreas cerebrales. Recuerda que el lóbulo frontal posee numerosas conexiones con otras regiones del cerebro y controla el funcionamiento de todas ellas en base donde situamos nuestra atención. En consecuencia, la atención completa y la focalización permiten que el lóbulo frontal mantenga en mente la imagen que elijamos e impide cualquier posible interrupción por parte de otras redes neuronales asociativas. Esa es la razón por la que el repaso mental requiere que nos alejemos de las distracciones. Debe llevarse a cabo cuando estemos preparados y seamos capaces de dedicar toda nuestra atención a los conceptos que hemos decidido convertir en reales para nosotros. Volvamos a nuestro objetivo de aprender cómo se utiliza el mando a distancia. Si hemos desarrollado nuestra capacidad de concentración y hemos aprendido a usar nuestro lóbulo frontal mejor que la mayoría de la gente, podremos aumentar la atención que ponemos a lo que estamos haciendo hasta tal punto que olvidaremos el dolor de cabeza. Los lametones del perro en la cara dejarán de existir, el timbre del teléfono pasará desapercibido y podremos concentrar toda nuestra atención en lo que estamos aprendiendo, libres de distracciones. Sin ese nivel de concentración, no obstante, jamás llegaremos a sustituir esos viejos circuitos con otros nuevos. Y por eso, cuando estamos aprendiendo a concentrarnos, es más efectivo encontrar un lugar tranquilo, sentarnos sin distracciones y repasar mentalmente aquello que queremos aprender. Y por eso, en el caso de aprender a manejar el equipo de altavoces, lo mejor sería abordar la tarea cuando estemos solos, con el teléfono desconectado y sin otras distracciones o exigencias que reclamen nuestra atención. Queremos resultados, y la atención focalizada y la concentración nos los proporcionarán. No hay otra manera. ¿Para qué mover un dedo? Así pues, ¿en qué puede beneficiarnos todo este asunto del repaso mental? Tal vez creamos que podemos cambiar nuestro cerebro con sólo pensar, pero ¿qué efectos tendría eso en nuestro cuerpo? El simple hecho de repasar mentalmente una actividad puede proporcionarnos enormes beneficios sin mover un dedo siquiera. Vamos a poner un ejemplo. Tal y como describo un artículo publicado en el Journal of Neurophysiology en 1992, en cierto estudio se dividió a los sujetos en tres grupos. A los individuos del primer grupo se les pidió que realizaran ciertos ejercicios en los que se estiraba y flexionaba un dedo de la mano izquierda, a razón de cinco sesiones de entrenamiento por semana durante cuatro semanas. El segundo grupo debía repasar los mismos ejercicios en la mente, con el mismo régimen de sesiones, sin activar físicamente ningún músculo del dedo. Los participantes de grupo control no ejercitaron ni el dedo ni la mente. Al final del estudio, los científicos compararon sus descubrimientos. Se comparó la fuerza del dedo de los participantes del primer grupo con la de los miembros del grupo control. ¿Pan comido, no? Por supuesto, los individuos del grupo que había realizado los ejercicios poseían un 30% más de fuerza en el dedo que los del grupo control. Todos sabemos que si un músculo levanta un peso de manera repetida aumenta su fuerza. Lo que probablemente no sepamos es que el grupo que repasó mentalmente los ejercicios demostró un 22% más de fuerza muscular, y sólo habían repasado los ejercicios con la mente. Así pues, la mente provoca cambios significativos en el cuerpo físico. Si podemos hacer eso con los dedos, ¿por qué no íbamos a poder aplicar el mismo principio a otras áreas? ¿Por qué no íbamos a poder curarnos de una enfermedad o de una lesión? Digamos, por ejemplo, que tenemos un esguince en el tobillo derecho. 8. Esa lesión tardaría por lo general unas 6 semanas en curarse, tiempo en el que resultaría beneficioso mantener la extremidad en alto, aplicar hielo y alguna medida de compresión. Pero, ¿qué ocurriría si, en su lugar, repasáramos mentalmente cómo caminamos, saltamos y corremos con ese tobillo y nos imagináramos flexionándolo y extendiéndolo más allá de lo que se considera normal para una articulación lesionada? ¿Qué señal enviaría nuestro cerebro al tobillo? ¿Qué efecto tendría esa señal sobre el proceso de curación? ¿Podrían nuestras imágenes mentales fortalecer esa articulación para prevenir una repetición de la lesión? El proceso no sería muy distinto al de los ejercicios de fortalecimiento del dedo. Nuestra concepción mental de los niveles de actividad normal del tobillo derecho activaría los circuitos motores correspondientes y las redes neuronales situadas en la corteza motora. El repaso mental de este acto empezaría a configurar y a remodelar circuitos más avanzados de la red neurológica cerebral asignada al tobillo derecho. La activación repetida de esos circuitos reforzaría su integración. Si somos capaces de combinar nuestro objetivo con un esfuerzo de concentración para enviar un mensaje a los tejidos, el tobillo debería curarse y hacerse más fuerte. La señal del sistema nervioso autónomo, recuerda que es el sistema responsable de los trabajos de reparación y mantenimiento, llevará un sello y un mensaje específicos que iniciarán los procesos de curación en esos tejidos. La activación consciente del cerebro genera un nivel mental con una energía o frecuencia voluntaria que lleva un mensaje al cuerpo. Provoca efectos cuantificables en los tejidos y crea nuevas y enrevesadas redes neuronales en el cerebro, y ni siquiera hemos tenido que mover un dedo. Un breve interludio para el amor. Antes de seguir con el repaso mental y el proceso de cambiar nuestra vida, quiero dedicarle unas cuantas palabras al amor. Tal vez creas que alguien ha insertado unas páginas de otro libro en este, pero no, este es el auténtico. Cuando hablaba antes sobre la motivación, toqué el tema del amor. Creo que ahora ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y decir que quiero que nos enamoremos. Y no de cualquier forma, quiero que nos enamoremos profunda y completamente, de alguna idea sobre nosotros mismos o sobre nuestro entorno que queramos llevar a cabo. La razón es bien sencilla. El amor es un poderoso motivador. La química cerebral del amor es completamente diferente de la que generamos en el modo de supervivencia. La poción de amor que se libera en el mesencéfalo crea vínculos en todos los mamíferos. Si nos enamoramos de nuestro ideal, nos uniremos químicamente con una nueva versión de nosotros mismos. ¿Recuerdas lo que se siente cuando nos enamoramos de alguien por primera vez, o al menos, así lo creemos, cuando habríamos estado dispuestos a saltar sobre enormes edificios sólo para verlo o verla de nuevo? Los horarios dan igual, ningún compromiso anterior es tan importante como para no poder cambiarlo a fin de hacerle un hueco a este nuevo amor en nuestra vida. Lo mismo debería ocurrir con el proceso de repaso mental de la nueva visión de nosotros mismos. Debemos enamorarnos de esta nueva visión, no cansarnos ni aburrirnos jamás de ella. Somos un trabajo sin acabar. Deberíamos sentir siempre la necesidad de estar con este nuevo concepto, de visitarlo a menudo. Debemos unirnos con un patrón de pensamiento que nos motive, nos anime y nos cure. Después de todo, fabricar nuevas conexiones sin ópticas es un proceso creativo y divertido. Todos los animales salvajes viven su etapa más juguetona y alegre cuando son cachorros, cuando la creación de nuevas conexiones sin ópticas está en todo su apogeo. La visión que queremos crear de nosotros mismos debe despertarnos el mismo sentimiento que cuando nos enamoramos por primera vez, cuando el objeto de nuestro afecto nos parece la encarnación de todo lo que es puro y verdadero. Después de todo, ¿qué sentido tendría no esforzarse por conseguir la perfección? ¿Cómo vamos a tener la motivación necesaria para pasarnos horas sentados reflexionando y meditando por otra cosa que no fuera un ideal? ¿Por qué íbamos a ponernos un objetivo que se queda corto? Por más que parezca un cliché, creo que todo lo que merece la pena hacer hay que hacerlo bien. Ten por seguro que este no es uno de esos mensajes optimistas y fantasiosos típicos de la autoayuda que lo único que pretenden es que te sientas bien. Creo sinceramente que si vamos a pasar el tiempo repasando un nuevo ideal en nuestro lóbulo frontal para que esa idea se convierta en algo más real que el mundo que nos rodea, esa imagen debería ser la versión más evolucionada de lo que somos o de lo que creamos que podemos ser, ya sea un concepto más evolucionado de paciencia, de determinación, de salud o de agradecimiento. Por ejemplo, cambiar a través de la superación de una enfermedad activa un nivel mental que cambia el cuerpo entero. Para crear un circuito neuronal que elimine relaciones malas o ineficaces y nos proporcione una identidad afectuosa, saludable y profunda hay que estructurarse para algo que merezca la pena. El proceso de tener más energías y perder 18 kilos comienza primero en la mente. Ser más organizado nos proporciona nuevas oportunidades. Repasar un nuevo estado de aplomo puede abrirnos puertas en el trabajo y en la vida. Si la mente y el cuerpo están alineados, tendremos la fuerza del universo para respaldarnos. Este es el estado mental en el que nuestro objetivo y nuestros actos producen los resultados deseados, una y otra vez. Einstein dijo que ningún problema podía resolverse con la misma mentalidad que lo creó. Lo mismo puede decirse de esa gente que se curó de las enfermedades que padecía. Estas personas crearon un nuevo estado mental en el que su cuerpo recibía señales químicas diferentes de las que habían provocado su enfermedad. Comprendieron que si realizaban ejercicios cognitivos mientras estaban inmersos en las mismas emociones de desesperación, dudas y miedo, sus esfuerzos por cambiar no darían resultado. Se dieron cuenta de que su antiguo yo no sólo estaba plagado de emociones que lo definían, sino que fabricaba el mismo estado mental que había activado la genética celular que a su vez había determinado el estado de enfermedad de su vida. En esencia, cuando repasamos, nos convertimos en otra persona hasta tal punto que, cuando terminamos, somos esa nueva persona con pensamientos y costumbres nuevas. ¿Crees que las personas sobre las que hablé en el capítulo 2, las que se curaron a sí mismas de una enfermedad grave, se imaginaron a sí mismas con un tumor que se reducía el medio centímetro necesario para dejar de comprimir un nervio o con una vida en la que no se hubieran curado por completo de su enfermedad? Ellas se imaginaron sanas y felices, en lugar de deprimidas y enfermas. Sin duda, podrían haber obtenido algún beneficio de pensar en un objetivo menos elevado. Pero como colocaron el listón muy alto, su motivación era mayor, y las recompensas se correspondieron con sus esfuerzos de concentración focalizada. Hay otra razón por la que debemos apuntar alto. Es importante ocupar nuestro lóbulo frontal con una tarea novedosa. Ya hemos hablado mucho sobre la novedad y sobre su función a la hora de estructurar nuevos circuitos. Cuando visualizamos un nuevo yo, no sólo formamos circuitos nuevos. También unimos una imagen ideal holográfica y tridimensional de nosotros mismos a través del repaso mental. Al lóbulo frontal le encanta resolver puzles. Se crece ante los desafíos que requieren la combinación de nueva información aprendida con antiguos conocimientos y experiencias pasadas procedentes de diversas fuentes, y la creación posterior de nuevos patrones y combinaciones. El lóbulo frontal es tan habilidoso que la única limitación de su capacidad para construir estos modelos es nuestra propia capacidad para crear esa visión ideal de nosotros mismos. Profundicemos aún más en esto. Enamorarse de un concepto del yo que no hemos experimentado todavía implica que no existen componentes emocionales previos asociados con él, recuerda que todos los recuerdos tienen emociones asociadas. Así pues, la única emoción que podemos relacionar con esta nueva visión del yo es el amor que aportamos. Deja que lo diga de otra forma. Si amamos el concepto de nuestro nuevo yo desde un principio, el amor es la única emoción que podemos relacionar con él, ya que todavía no hemos experimentado ese nuevo yo. Las experiencias están por llegar, y son un factor importante para desarrollar nuestro cerebro al máximo. El efecto colateral de este proceso creativo es la alegría. Entrenamiento mental y resultados conscientes. La creación de nuestro nuevo yo. El propósito de este libro es enseñarnos a desarrollar nuestro cerebro. Hablamos de aprovecharnos de la biología cerebral, en particular de las extraordinarias capacidades del lóbulo frontal, para crear nuevos circuitos y abandonar deliberadamente los viejos, desfasados e innecesarios. Y, con ello, crear una mente nueva. Ya hemos oído esto antes muchas veces. Podemos cambiar de mentalidad y, literalmente, crear una nueva mente. Una nueva mente engendra un nuevo cerebro, y un cerebro nuevo genera una nueva mente. Ya hemos hablado del primer paso que hay que dar para desarrollar nuestro cerebro, el repaso mental. Ahora vayamos un poco más allá para ver cómo se utiliza este proceso para desarrollar nuestro cerebro y cambiar nuestra vida. Preparando el terreno. Lo primero es manipular nuestro entorno. Mi amigo John ha descubierto ciertos aspectos de este proceso al intentar maximizar su creatividad como escritor. Como recordarás, una de las primeras cosas que hacía antes de ponerse a escribir, tanto en su casa como durante la visita a su familia, era preparar el entorno. Por ejemplo, preparaba el terreno en su casa colocando velas y poniendo música instrumental de piano. El hecho de hacer esas dos cosas de manera repetida permitió que comenzara a asociarlas con los días de escritura buenos. Nuestro cerebro siempre está creando asociaciones. Las asociaciones positivas con la música y las velas fueron beneficiosas, pero al final John fue capaz de ponerse a escribir sin ellas. La forma en que John manipuló su entorno demuestra que es esencial, si queremos utilizar el repaso mental de manera eficiente, que nos alejemos de la gente, de los lugares, de las cosas, de los momentos y de los sucesos habituales que forman parte de nuestra vida diaria. Cualquier interacción con una de esas distracciones puede desencadenar un pensamiento asociativo automático. Ese es uno de los motivos por los que viajar a menudo nos permite pensar con mayor claridad sobre las circunstancias de nuestra vida, planear nuestro futuro con más lucidez, llegar a ciertas conclusiones con más facilidad y decidir sin problemas cuáles serán nuestros siguientes pasos a seguir. Cuando abandonamos nuestro mundo rutinario y predecible, los estímulos del entorno dejan de activar respuestas automáticas y habituales. El repaso mental puede ser como una excursión, siempre que alteremos nuestro entorno de manera que no tengamos asociaciones previas con él o con el estado mental que generamos en ese nuevo medio. Por supuesto, una vez que hayamos preparado el entorno, el siguiente paso es decidir qué parte de nuestra vida queremos cambiar o mejorar. Además, tendremos que aprender nuevos conocimientos para crear un nuevo concepto de nosotros mismos y dar vida a ese nuevo yo. Aprender nuevos conocimientos Cuando estamos aprendiendo nueva información del mundo exterior, el lóbulo frontal reactiva los patrones y redes neurales existentes con patrones, secuencias y combinaciones diferentes. Los miles de millones de neuronas con sus billones de conexiones pueden crear un número infinito de combinaciones posibles en nuestra mente. El repaso mental, y la evolución de nuestra mente que conlleva, se basa en la adquisición de nuevos conocimientos y en la aplicación de esa información, de manera que podamos modificar nuestro comportamiento y vivir nuevas experiencias. Hasta ahora hemos concentrado nuestra discusión en el repaso mental y en el cambio mediante la utilización de materias primas, conocimientos y asociaciones que ya teníamos. Solo hemos mencionado de pasada que la investigación, el contacto con nuevos conocimientos, leer libros, ver los informativos de televisión, y otras innumerables formas para aprender conocimientos o vivir experiencias, es fundamental para el proceso. Si queremos ser una persona nueva o comportarnos de manera diferente, no deberíamos limitarnos a lo que ya tenemos almacenado en nuestro cerebro. Si queremos explorar nuevas posibilidades, es imprescindible que adquiramos nuevos conocimientos y que los apliquemos para poder crear experiencias que generen nuevas emociones. En el capítulo 12 profundizaremos más en esta idea. Ahora que ya hemos incorporado nuevos conocimientos a nuestra caja de herramientas, estamos listos para construir nuestro ideal del yo. Por ejemplo, si queremos ser más compasivos, utilizamos los circuitos que ya tenemos asociados a ese concepto. Tal vez pensemos en una tía que hizo un montón de obras de caridad y que se ofreció como madre adoptiva de niños discapacitados. Recordamos el gran corazón que demostró al acoger a tantos niños y atender sus necesidades sin más recompensa que su propia satisfacción. Nos damos cuenta de que jamás la escuchamos quejarse y que nunca le negó su ayuda a los menos afortunados ni a nadie que la necesitara. Puede que también pensemos en nuestra madre y la compasión que nos demostraba cuando una relación fracasaba y estábamos hundidos. Hemos experimentado la compasión en nuestra vida y la hemos visto en los demás. Hemos leído cosas sobre la madre Teresa y su obra, y hemos visto películas dedicadas a gente que renunció a muchas cosas para ayudar a los demás. Ya tenemos esos cimientos de recuerdos asociativos en nuestro cerebro. El paso siguiente es tomar esa materia prima y utilizarla para crear un nuevo ideal. Una vez más, cogemos lo que ya sabemos y lo unimos de forma diferente. Como los directores de la orquesta, tenemos acceso a todos los centros de memoria asociativa del cerebro, así que cogemos algunos instrumentos para tocar y otros para formar parte en la fabricación de un nuevo nivel mental relacionado con el concepto de la compasión. Podemos tomar el sincero y generoso espíritu de nuestra tía, la comprensión que mostraba nuestra madre ante nuestras necesidades emocionales, lo que hemos leído sobre la madre Teresa y su trabajo en Calcuta, y lo que hemos aprendido de los textos budistas sobre abandonar las falsas apariencias y combinarlo todo en ese nuevo modelo de persona compasiva que queremos ser. A través del repaso mental, por ejemplo, podemos colocar en nuestro lóbulo frontal una imagen de la reacción que queremos tener la próxima vez que nuestra hermana, que lleva quejándose del inútil de su marido los últimos 15 años, nos venga con la misma lista interminable de quejas. Al crear una visión de esa nueva respuesta, dejaremos de activar los circuitos habituales que nos enfadaban y nos hacían responderle con evasivas. Al adquirir nuevos conocimientos sobre lo que les ocurre a las mujeres que se sienten atrapadas en una relación que saben que no funciona, comenzaremos a fabricar un nuevo modelo de compasión, uno que se estructurará en el cerebro utilizando las materias primas formadas por las experiencias previas, los conocimientos anteriores y la información recién adquirida. Esta nueva reacción se estructurará gracias al factor de crecimiento neuronal que en su día propiciaba nuestra reacción de adicción emocional. Ahora disponemos de la maquinaria necesaria para comportarnos de un modo diferente, ya que hemos creado nuevos circuitos a través del repaso mental. El lóbulo frontal nos permite modificar los circuitos existentes para convertirnos en un nuevo individuo. Lo único que hace falta para ser más compasivo, o cualquier otro atributo que deseemos, es concentración focalizada, voluntad, conocimientos y comprensión. Después, debemos repasar nuestro nuevo yo como si fuéramos una de esas personas que tocaba el piano y dedicaban dos horas al día a la formación de nuevos circuitos, independientemente de si tenían el teclado delante o en el lóbulo frontal. Así es como la gente del capítulo 2 fue capaz de curarse de las enfermedades que padecía. Así es como Malcolm X dejó de ser un criminal y se convirtió en un venerado líder de la lucha por los derechos civiles. Tenemos la capacidad de reinventarnos a nosotros mismos y convertirnos en individuos nuevos de forma consciente utilizando las mismas herramientas con las que construimos inconscientemente nuestro antiguo yo. Entre estas herramientas se encuentran la ley de la repetición y la ley de la asociación, la activación de nuevos patrones y secuencias basados en el conocimiento y la experiencia, el silenciamiento del parloteo interno que resulta de la concentración obsesiva en el medio externo, y la percepción del estado emocional al que hemos llegado a ser adictos. Todas ellas utilizan nuestro más preciado regalo, el lóbulo frontal. Levantarse temprano. Si queremos reinventarnos, examinarnos y crear un nuevo concepto sobre nosotros mismos, tenemos que utilizar el repaso mental para activar esos nuevos circuitos a diario, siempre que podamos. Si repasamos todos los días, en especial si es a primera hora de la mañana, saldremos de casa con esos circuitos preparados. Puesto que ya hemos sido esa nueva persona en nuestra mente, ya hemos tenido esa mentalidad, nos resultará mucho más fácil ser esa persona cuando nos encontremos en una situación que ponga en tela de juicio el nuevo concepto. Por ejemplo, nos levantamos a las 5 de la madrugada con la determinación de practicar para ser una persona menos agresiva. Pasamos una hora manteniendo ese ideal, creado a partir de los recuerdos, las experiencias y los nuevos conocimientos, de nuestro nuevo yo más comprensivo y pacífico en el lóbulo frontal. Después, cuando nos metemos en la ducha, nuestros familiares eligen ese preciso momento para poner la lavadora y el agua empieza a salir fría. Puesto que hemos hecho nuestro repaso diario, sonreímos al recordar lo frágil que puede llegar a ser nuestra resolución en ciertas ocasiones y la frecuencia con la que la ponen a prueba. ¿Qué habría ocurrido en esta misma situación si nos hubiéramos despertado, hubiéramos apagado de un puñetazo el despertador, nos hubiéramos levantado de la cama sabiendo que debíamos darnos prisa para no llegar tarde y después nos hubiéramos dado esa misma ducha fría? Pues lo más probable es que hubiéramos activado esos antiguos circuitos y, después de asomar la cabeza por la puerta, le hubiéramos gritado como posesos al culpable de tan insensible y estúpido crimen contra la higiene. Si nuestro objetivo es librarnos de la ira, ¿cómo preferiríamos empezar el día? El camino por delante. Podemos reflexionar con más sagacidad sobre nosotros mismos si nuestro propósito es firme y logramos acallar los demás centros del cerebro. Una vez que seamos más expertos a la hora de observarnos, podremos empezar a preguntarnos cuestiones más extensas. Podemos utilizar al gerente de nuestra cabeza para enfrentarnos a problemas mayores y a más largo plazo, en lugar de concentrarnos únicamente en satisfacer las necesidades inmediatas de nuestro cuerpo y nuestras adicciones emocionales. Podemos utilizar el repaso mental a fin de prepararnos para las difíciles tareas que tenemos por delante. Aunque, al igual que un arquitecto, podemos construir un modelo de la casa de nuestros sueños que visualizamos como nuestro nuevo yo, la verdadera prueba llega cuando ponemos en práctica ese ideal y lo enfrentamos a los elementos del mundo real. El cerebro siempre seguirá las instrucciones del plano mental a la hora de construir nuevos montantes o cimientos. Hablaré más sobre esto en el capítulo 12. Por ahora, lo único que debemos comprender es que nuestro trabajo no acaba cuando comenzamos a utilizar el repaso mental. Tomar la decisión de acabar con el modo de supervivencia y crear un nuevo yo no son tareas fáciles. Resulta mucho más sencillo vivir de forma pasiva, y no activa. Estamos demasiado acostumbrados a vivir según las rutinas estructuradas resultantes de la combinación entre nuestra herencia genética y nuestras experiencias. Cuando los cimientos de nuestra vida se bambolean a causa de alguna catástrofe, o si conseguimos salir de la niebla que genera nuestra naturaleza repetitiva y nuestro deseo de monotonía, tenemos la oportunidad de descubrir nuevas cosas sobre nosotros mismos, de examinar quiénes somos, quiénes queremos ser, dónde estamos y dónde queremos estar. Cambiar es romper con la costumbre de ser tú mismo. Lo que te pido es que te comprometas a encontrar un lugar tranquilo donde puedas pasar, como mínimo, una hora al día repasando esa visión ideal de ti mismo en la mente. Te pido que cortes el cordón umbilical que te une al entorno y a la descarga de sustancias químicas a las que todos hemos llegado a ser tan adictos. Te pido que te sientes sin moverte y que te liberes de esa vida hiperactiva, estresante y ajetreada que te está aplastando el espíritu y que se ha apoderado de ti. El repaso mental exige que le dejes claro tu objetivo al universo practicando mentalmente cómo sería tu nuevo y mejorado yo. Cuando llevas a la realidad esta visión idealizada que has creado, lo que recibes a cambio compensa con creces los sacrificios que has tenido que hacer. La claridad de esa visión y la profundidad de tu compromiso te recompensarán a la larga de formas que ni siquiera alcanzas a imaginar. Puedes abandonar el modo de supervivencia y trasladarte a un estado de creación con sólo cambiar tu manera de pensar. En el capítulo 12 finalizaremos nuestro estudio con la explicación de lo que dice la neurología sobre pensar, hacer y ser. Cuando aprendemos a adentrarnos en un estado del ser, nuestra mente y nuestro cuerpo se funden y todos los engranajes se ponen en marcha para que ese cambio se convierta en un estado permanente. Eso es la evolución.